Mis niños, bienvenidos a un nuevo video de Glow Ups Pero esta vez no vamos a ver los Glow Ups de mis seguidores Esta vez voy a reaccionar porque yo no los he visto Esta recopilación me la hizo un moderador De hecho, él fue el de la idea también El mío, ¿qué hay? ¿Por qué no hace esto, esto? Y él consiguió las fotos también Y es que hoy vamos a ver los Glow Ups de streamers y youtubers muy famosos Ay, Pelicanter, es que Glow Ups es cambio físico Es que vea que él estaba muy chiquito Sí, mi moderador consiguió una foto de Juan Guarnizo Recién nacido, cuando todavía se cagaba encima, weón ¿Qué vamos a hacer? No después de nada más Se puede decir si Glow Ups o no Glow Ups Pero ya, vamos a ver el antes y el después y ya Sin nada más que decirle, pasemos con esta roña de vida Tenemos la primera persona que yo creo saber quién es Pero no sé en sí quién es ¿Quién creen que es este? Yo le veo una cara similar Si uno de chiquito ya le ve la cara Sí, yo creo que este es Bueno, por acá tenemos al señor Raúl Mejor conocido como Iron Plays Este es mi amigo Iron Plays ¿Qué tanto ha cambiado Iron Plays? Me imagino que una foto tenía por ahí, ¿qué? Por ahí cinco años tenía una foto, weón Yo no sabía dónde aclarar una foto, nea Pero Iron Plays ya tenía la cara Bueno, ahorita es porque tiene cara de delincuente Y tiene pues barba, weón Pero si ustedes tuvieran que juzgar a Auron Y decir si Glow Ups o Glow Down ¿Qué le harían a Auron? A mí Iron Plays la verdad me parece que es un streamer pintoso El man es pinta No es feo A mí me parece muy pinta con Iron Plays Yo le haría Glow Ups, weón Yo le haría Glow Ups Continuamos con el siguiente Este sí no tengo ni puta idea de quién es Aunque creo que tiene la cara Pero no sé si será este Creo que este niño es mi parcero en Mariana ¿Cierto que sí? Es que tiene la cara Es que pesó pluma Neos, voy a poner a los streamers de México Los de España Son pintositos Son bonitos Marica, los de Colombia somos horribles Marica, los de Colombia somos horribles, weón Vea nada más a Chanti, weón Vea a Pablo Vea a Miami Véase, marica O sea Compárenlo de streamers de Colombia Con los papacitos de México No, somos una mierda Somos una mierda Nah, este tiene la cara Todos sabemos quién es, ¿cierto? Es Robles Mi pana es Robles Es que en unas fotos queda repinta Y en otras no Por ejemplo, en esta foto se repinta, weón Esa foto es muy bonita Pero luego hay otras en las que Es que Luka Modric Puede ser una foto de Modric cuando era chiquito Yo creo que era un glow mid o qué Ay, gonorrea Robles está tan cuajo Ay, doble y huepura Reglow up Se marca está re fuerte Globo up durísimo, nea Vamos a ver quién procede Pero si este es mi bebé Pero si este es mi youtuber favorito de la infancia Por Dios El Rabos Marica, Rubius no envejece Rubius tiene casi 40 años Y véalo Pare un niño de 18 Pare un prepuerto de 18 años, weón Tiene como 40 Cuando le digo que todos los streamers De los otros países Son lindos No es mentira, weón Se pone una foto antes y después mía Y en las dos soy un pedazo de mierda Pero bueno, Rubius Papacito hermoso Obviamente Globo up, weón Obviamente Rubio es un papazote Es que es noruego Es cierto Yo que soy colombiano Con descendencia Mi papito dice que boliviano, weón No, tiene punto No, no, no Todos sabemos quién es este, ¿cierto? Todos sabemos quién es Es que juega en el Paris Saint Germain, marica Es que juega en el Paris Saint Germain Multimillonario Ese, maricada Solo por la plata, weón Ya Es que solo por la plata Ya yo le doy un glow up a este, weón Es que Frosono J.H. de la Cruz A ver, ¿qué nota le amo a J.H.? ¿Glow up o glow down? Glow down No, J.H. para mí es pintoso O sea, vea, o sea Vea, si J.H. no tuviera esa nariz Si de pronto no tuviera la cara O sea, si de pronto no tuviera esta cara Si de pronto no tuviera este cuerpo Sino uno más alto Sería muy lindo Mentiras que no Para mí J.H. J.H. es pintoso, weón J.H. es un parcero que Pues, en estas fotos no Yo sé que J.H. tiene unas fotos J.H. tiene fotos mejor Espera, yo le busco una foto de J.H. bien chimba Ay, con horror Bueno, al menos Sarai me cambió por una chocolatina Que J.H. está fuerte J.H. es pintosísimo Marica El segundo más lindo Y hablámelo, nea Bueno, obviamente después de Pelicanjer Paisa Cox Pero si es mi compañero Paisa Cox No, pero necesito una foto de Paisa Cox ¿Cuánto le dan a Paisa Cox? Obviamente Paisa es el segundo más lindo después de mí Yo voy por delante de este, marica Pero ¿cuánto le dan a mi compañerito Paisa Cox? Paisa Cox es pintoso Paisa no es feo Pero yo le doy un glow down, weón O sea, se veía más lindo aquí, weón No, es muy feo No, papi O sea, compárelo Veale esta cara de mierda Y veale aquí todo pintoso No, no Yo le doy un glow down Se le veía más chingas de peinado Vuelvelo a hacer, papi Vuelve a hacer de peinado, weón Que ahí se veía horrendo Este es... Este es Ronaldinho Univalle Ah, este es Leandro Leandro, ¿por qué parecía Ronaldinho, marica? No, Leandro es pinta Esa con arrastra muy fuerte Yo creo que si Leandro hubiera seguido este camino Uy, él ha llegado a ser futbolista profesional Lástima que conoció la marihuana Pero... Pero Leandro es pintosito, weón Yo creo que le puede dar un glow up ¿Por qué? Yo le doy glow marihuana ¿Tienes que estoy buscando la foto? Sé que estoy buscando la foto Muchachos ¿Cuánto le dan a Westcock? Oye, entre estas fotos Hay por ahí mil millones de pesos de diferencia Es la única diferencia De pronto unos 50 kilos Y mil millones de pesos de diferencia Pero... ¿Cuánto le dan? Yo le doy glow down Yo le doy glow down Lo único, igualito de la altura, nea Se quedó así Si yo a Westcock Lastimosamente le tocaron glow down Obviamente yo sé cuál es esta La señorita Ari Gameplay Si ven un like por ahí en una foto Es casualidad De pronto me fue Es Ari Y la vamos a buscar por esta foto Yo la veo igual Yo la cara la veo igual Obviamente está más linda ahorita Pero no es como mucho la diferencia, ¿no? ¡Continuamos! Este sí no sé quién es ¡No! Este es Ibai ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, marica! Ibai Ibai ha cambiado mucho, nea A ver, es que Ibai tiene barba La barba hace ver el doble chima De todos los hombres, huevón Glow up también Yo creo que sí ¡Bobo! Este es Samuel Deluque ¡Oh, my God! No, pero es que Vegetta es un papacito Marica, ¿no qué le va a decir a Vegetta, huevón? Si Vegetta es un papacito Marica, ¿no qué puta le va a decir a Vegetta, huevón? Aquí no hay nada que decir, marica Ni glow up, ni qué puta mierda Papacito Papazote ¡Ah, ah! ¡Y Willy! Bueno, Willy Es que Willy no le llega al nivel a Vegetta En sensualidad Uy, marica, Willy Willy tenía cara de ser el niño fastidioso del salón, huevón De buena Willy tenía cara de ser el fastidioso del salón Aunque no creo Willy también cambió Bueno, no cambió mucho La cara sigue siendo exactamente igual Pero la barba Este es quien yo creo que es Este es el niño No, este es el niño polla Este es a lesb... A lesbí se ha cambiado A lesbí se ha cambiado mucho, huevón El niño ha cambiado mucho Me parece que el niño es pintica Yo a lesbí también le... O sea, también lo veo que cambió para bien, huevón O sea, que cambió mucho, marica Le cambió mucho la cara Pero para bien A lesbí es pintocito Espérate ¡Ah, ah, no! ¡Pero si es mi amigo el incumplido! ¡Uy, Juan, sabía! ¡Uy, no! No, es que lo vas a declarar de una vez Es que de una vez, huevón ¡Uy, marica! A ver, tiene la misma cara Sinceramente tiene la misma cara Solo que pues tenía brackets Marica, los brackets Vea, yo creo que hay gente Que los brackets Lo hace ver mucho más lindo Y hay gente que los brackets Lo hace ver mucho más feo Por ejemplo, a mí Yo con brackets Yo me veía un papacito con brackets Yo con brackets Todos sabemos quién es este, ¿cierto? Todos sabemos quién es este Fernanfloo Sí le cambió mucho la cara El crack Ha cambiado mucho Yo creo que glow up El guachi guachi guá Yo creo que glow up El guachi guachi guá El verdadero glow crack Muchachos, es mi parcerito Toda la vida Yo sigo con este niño, muchachos Mi mejor amigo Marica, DJ Mario O sea, no es porque sea mi Es que DJ polla O sea, no es porque sea De mis youtubers favoritos Pero es DJ Mario Es muy pinta, weón DJ Mario es demasiado pintoso Y la gonorra está re fuerte Yo le doy un glow up, weón Es que DJ Mario está fuerte El parcero es pintoso DJ Mario, weón Es que es DJ Mario DJ Mario, no es DJ Mario ¡Ay, gonorra! ¡Este Lolito! ¡Ay, nea! No, Lolito cambió mucho Pintoso, pintoso Pintoso el parcero Muy pintoso, weón Este si no sé quién es Mentira, es que sí sé quién es Este es Luzu, ¿cierto? Creo que este es Luzu Sí, Octavio Mesa Es Luzu Lo va a perre pinta Luzu es mera pinta, weón Yo a ese niño lo veía En la serie de Malcom Malcom en el de en medio Respetan a Luzu, weón ¿Quién es esta? Yo sí no tengo ni idea De quién es ¿Quién es? ¡Ay, yo no le puedo creer! ¡Esta es la hueva! ¡No! ¡No! ¡Esa es Valeria! La chama, se la va a llamar La va a llamar para que me confirme ¡No! Oye, chama Oye, es que estoy grabando un video ¿Ves mi cámara? ¿Ves tu cámara? Es que estoy grabando un video Y quiero saber quién es esta Malparido ¿Estas son vos? Sí ¡Qué huevuta foto, weón! Pero yo creo que indiscutiblemente Es un glow up, weón Sí, glow up, marica Glow up Valeria bonita Uy, pero cuando era chiquita Era horrible, weón ¡Horrea! Sí, sí, glow up de la chama Ah, este dice quién es De una, este De una, weón Es que hasta de chiquito Tenía el gorrito, nea Desde chiquito Con el gorrito, weón Velo Uy, qué bonorrea de foto Así que igual, marica Lo reconocí de una De una lo reconocí No tuve ni qué pensar, weón Yo le vi la cara del gorrito Y ya sabía quién era Este marica también Sigue idéntico Esa foto Esa foto la tomó El año pasado, weón El año pasado Tomé esta foto Y está este año, véalo Marica, sí, lo mismo No, igual Está literalmente igual Ah, bueno Faltó alguien muy importante, weón No podía terminar este video Sin mostrar esta leyenda De YouTube Un aplauso, por favor Bueno, señores No siendo más Vamos a un próximo video Los quiero mucho Chau Chau